¿Cómo obtener un volante de padrón en una máquina de autotramitación? En este vídeo tutorial te mostraremos cómo conseguir un volante de padrón en una máquina de autotramitación. Solo necesitarás acudir con tu DNI o NIE. Las máquinas de autotramitación están situadas en los centros cívicos y la Oficina de Atención Ciudadana de San Martín y están disponibles en el horario de apertura del centro. Toca en la pantalla y elige el idioma. Selecciona el botón Volante de Padrón. Identifícate poniendo el DNI o NIE en el escáner. Ponlo boca arriba y presiona el botón de Escanear. Si tus datos son correctos, pulsa el botón Correcto. Recoge tu documento de identidad, pulsa Continuar y elige qué volante quieres, individual, con vivienda o histórico. Por último, elige cómo quieres obtenerlo, por email, impreso o guardarlo en un USB. Ya lo tenemos.